Vamos con el primer vídeo en manga corta de la temporada 2022 de la Escuela Mediterránea de Bonsai y Jardinería. Sí, hoy hace 25 o 26 grados, parece que estuviéramos ya casi en verano. Y a la noche después seguramente hará 12 grados, las plantas están media locas, no saben si llegó el verano, si está el humo de primavera. Bueno, nuestro clima mediterráneo es así. Bien, y hoy vamos a trabajar un poquito este olivo, que lo trabajamos en el mes de enero. En el mes de enero creo que, en el mes de enero lo alambramos, estaba así muy despeluchado. Antes de eso le habíamos limpiado la madera muerta. Y le dejo en la descripción, le dejo aquí, si quieren ver los vídeos anteriores. Y este olivo lo habíamos rescatado de una muerte casi segura en el 2019. Y que tú no ves un trasplante así medio de urgencia. Pero bueno, se ha recuperado. Todavía no está al 100%, pero, bueno, ha brotado bien. Hemos elegido también algunas yemas. Y hoy lo que vamos a hacer es desalambrarlo y volver a alambrar estos nuevos brotes antes que se pongan duros. Porque una de las características de los olivos que le llamamos borde, olivos salvajes que han nacido de semilla, es que hace las ramas muy duras. Así que, bueno, mientras charlamos un poco, yo voy cortando, en este caso voy a cortar los alambres. No porque estén clavados, porque no están clavados. Pero resulta, en este caso va a resultar más fácil y no se van a perder hojas. Porque cuando desalambramos siempre alguna hoja queda en el camino. Este pobrecito que le ha costado tanto recuperarse, pues, vamos a ir cortando siempre los alambres para quitarlos o para cortarlos, siempre al revés de como los hemos puesto. Es decir, si los hemos puesto desde la base de la rama hacia la punta, ahora desalambramos desde la punta hacia la base de la rama. Y así, bueno, vamos a iniciar también una serie de trabajos con árboles que si han ido siguiendo el canal. Y ahora, no, hace falta, el que está ladrando es el Pukki. Es su amigo el Pukki ladra y ella sale a hacerle el coro. Les decía que, digamos, los árboles, los árboles que son un poco así, emblema de la escuela, que son colección de la escuela, pues eso vamos a darles ahora en estos días un retoquecito y les voy a colgar los videos y de paso van a ver el estado en el que están. Este ha sido un invierno raro. Fíjense que normalmente aquí el musgo es difícil de conservar, salvo en invierno. O sea, en invierno, que es cuando más llueve, los musgos se ponen verdes. Pero este año recién ha llovido en inicios de primavera. Ah, y tenemos que seguir también el tanuki. Los trabajos en bonsai no son para apurado. Si uno quiere hacer las cosas bien, no en mano, el bonsai es un poco el símbolo de las culturas orientales, donde la serenidad es importante. Voy a poner más cerca, aunque no me vean a mí, pero que vean el árbol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí hay un alambre que quedó metido entre las hojas. A mí alambra no me molesta, pero es alambra, es un coñazo. Y eso es que, bueno, aquí no están clavados los alambres. Hay bastante espacio. Me está dando el sol en un pie. Es increíble lo fuerte que está. Lo está cocinando. Uno cuando va poniendo alambres, 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 uno cuando va poniendo alambres. Y después cuando ve que se va a entrar. Se dice, ¿para qué le habré puesto tanto la hambre? Hay que haber puesto aquí un... Normalmente yo le pongo, cuando trabajo solo, le pongo un plástico. Entonces el alambre, en lugar de caer sobre el sustrato, cae del plástico y después se retira. Pero bueno, ahora para no... Un poco como hacen los peluqueros, ¿no? Cuando cortan el pelo, ¿no? Le ponen una capa. El tema es, ¿por qué me preocupan los alambres aquí? Es que el alambre de aluminio tiende a ser una reacción química con algunos compuestos. Entonces, si por ahí después tenemos que tratar con sulfato de cobre... Creo que es con el sulfato de cobre que reacciona. Si después tenemos que tratar con sulfato de cobre... Creo que se forma sulfato de aluminio, y el sulfato de aluminio es tóxico para las raíces. Es una cosa así, ¿eh? Si quieren... Si a alguien le interesa, después se lo confirmo. Pero por costumbre, nunca dejo los trozos de alambre en el sustrato. Esa es la razón. No dicen... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 tronco con sombrero. Uru buru le dicen los japoneses. Es decir, esos trabajos en los cuales el tronco es bonito, pero tiene las hojas muy de afuera, muchas ramas larguísimas y entonces ¿qué hace un demostrador? Lo que hace es enroscar, enroscar la rama como para compactarlo, y eso ellos le llaman guruguru. Esto es guruguru, por eso las demostraciones son muy repetidas, hay gente que se jacta del trabajo de las demostraciones, ¡ay qué genio! Logró un bonsai instantáneo. Generalmente, después hay que rehacerlos. Era un poco también lo que me decía el maestro Kimura, ahora te toca a ti. Es decir, yo hice lo que se podía hacer en ese momento, ahora te toca a ti. Y muchas veces, claro, no hay muchas alternativas. Una demostración hay que terminar el trabajo en tres horas. Entonces, bueno, es intentar meter al árbol adentro de un triángulo. Si todo lo que esté fuera de ese triángulo hay que compactarlo. Pero después, si se quiere seguir el trabajo, entonces hay que reemplazar ramas. Viene el trabajo lento, ¿no? Es decir, reemplazar ramas, injertar, buscar la manera de evitar las ramas cruzadas. Es que por ahí he visto algunas cosas curiosas últimamente. No hay ninguna hazaña, pero no hay ninguna hazaña. No hay ninguna hazaña. No hay ni una hazaña. Cuando hacíamos producción, por ejemplo los uníperus, claro, hay que hacer mil. Entonces, obviamente que uno no puede estar... y además es un plantón, un plantón con una salarrama. Entonces, en esos casos era... Ya está, claro, se puede hacer un short. Aquí arriba... Se me ha ido la mano con el alambre... Y además hay mucha hoja. Bueno, creo que ya está todo desalambrado. Y ahora lo que vamos a hacer... Pienso que la rama se va a mantener bastante bien. Lo que vamos a hacer es alambrar las ramas estas finas. Creo que con alambre de uno y medio voy a tener suficiente. Voy a mirar a ver, porque no veo de aquí la pantalla, voy a mirar si... si toma... si toma bien el... voy a tomar un trago de agua, porque realmente ha dicho calor. Ahora empieza a levantarse un poco de aire... un poco de aire más fresco. Y es muy probable que de aquí a un rato haya que ponerse... de aquí abrigarse un poco. Bueno, siempre empezamos de abajo hacia arriba. En este caso es alambre de rama fina. Esta rama no la vamos a tocar. Así que es un alambrado muy, muy sencillo. Ya, nada. Cuando un alambre es así muy fino, o sea, con dos vueltas alrededor del tronco, ya está. Así que bajar ramas más gruesas, conviene enganchar dos ramas. Es un poco raro, ¿eh? Un pico aquí está haciendo... prácticamente una hoja... dos hojas... una hoja... de a pares. Es un poco raro, ¿eh? prácticamente una hoja... una hoja... y una hoja... de aro... de aro... de aro... ... ... ... ... y 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 No, no. Bueno, hemos hecho ahí una cosa así media rara, pero sirve, vale. Esta no me gusta nada, esta rama, ya hace rato que la vengo viendo, esta rama, ¿la ven? Es así muy, muy pelada atrás, pum, ya volveremos a ver. Más o menos tienen una idea de a qué me refería yo con el hecho de hacer un sombrero o realmente hacer que cada rama tenga su movimiento. Así son dos, son dos maneras distintas y el resultado inmediato es mucho más lento esto que estoy haciendo yo. Para el resultado a largo plazo, a nivel de calidad, obviamente que es diferente. Entonces, vamos a cortar esta, que sale así entre medio de las dos ramas, y vamos a alamblar estas dos. Esto seguramente le tendré que ponerle un alambre más grueso. Creo que ya lo dije alguna vez. Aquí tenemos esta rama y esta otra. Sí, teóricamente están casi en el mismo plano. Por lo tanto, si yo alambro las dos puntas, cuando baje esta, me subirá esta. O sea, es un efecto caballete. Pero claro, no tenemos, si no tengo que venir de por aquí abajo, y traer dos alambres en lugar de uno. Entonces, la manera, yo creo que ya lo expliqué, pero lo vuelvo a explicar, lo que abunda no daña. Así es, alambramos la primera, damos dos vueltas, y la segunda, alambramos al revés. Así es. O sea, una por arriba y la otra por arriba. O sea, una por arriba y la otra por arriba. Ve que es una de las cosas más difíciles de lograr en el bonsai, ¿no? Un ápice agradable. Un ápice agradable. Un ápice agradable. Un ápice agradable. Uno ¡Poing! Vamos a volver a alambrarla Estaba alambrada De suerte estaba marcada Pero se ha ido otra vez Es un arco muy feo No me gusta nada No me gusta nada A ver si me entero Esta rama En su momento La guie hacia aquí Para tapar algún hueco Pero realmente no Quizás tendría que haber venido hacia aquí En su momento Error Cortamos Cuando salga el nuevo brote Lo guiaremos hacia el otro lado Y este Y este Tendría que bajar un poco Así que vamos a ponerle Cuatro del hambre Suelo apenas agarrar a esta rama Que lo quise Creo que es eso Es lo que yo ahora decía con el tema, si me empieza a poner alambre, si esta la tendría que corregir, aquí y esta, y sigue poniendo alambre. Ahora si, bueno, eso ha sido todo por hoy. Les dejo sobre el final de este video, les dejo la foto con fondo, espero que les haya gustado, los que no se suscribieron suscríbanse, les agradezco como siempre que estén ahí, sean felices, hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.